Doctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Y ustedes, sí, así como estás manifestando, nosotros continuamos en juicio oral el día de mañana, 8.30 nos han citado. Falta que se revisen unos CDs, un pendrive y la declaración de Valdés. Con eso terminamos y dijo el tribunal que íbamos a concluir haciendo ya los alegatos finales y la sentencia. Entiendo. Doctor, entonces, falta todavía presentar algunas documentales y luego ya vienen los alegatos, primero de parte de la Fiscalía y luego de parte de usted. Sí, así, tal cual. Nosotros tenemos una alta expectativa de que esto salga conforme a nuestros intereses porque el Ministerio Público no ha demostrado en este juicio absolutamente nada. Y voy a ir un poquito relatando, explicándole a ustedes también para que la audiencia comprenda. A él se la... Nosotros tenemos una sola víctima en este caso cuyo nombre voy a odiar. Sí. Vamos a llamarle la señorita T. Bueno, la señorita T es la supuesta víctima en este caso. Y ella supuestamente fue filmada y fotografiada sin su consentimiento. Y eso, según la Fiscalía, configura el delito de lesión al derecho de la comunicación e imagen. Y por otra parte, dice que él amenazaba con divulgar si no hacía trío. Y bueno, yendo a la cuestión de la filmación, nosotros en ningún momento negamos de que existan filmaciones y fotografías. Pero estas siempre fueron hechas con el consentimiento de la persona. Y las personas que fueron a cubrir el juicio, que pudieron observar el material, se ve claramente de que la persona está posando ante la cámara. Es decir, la persona consentía el hecho. Nosotros podemos cuestionar moralmente si está bien o mal filmarse teniendo relaciones, pero si una persona consiente estaríamos ante una cuestión netamente moral, no ante un delito. Eso por un lado. Para nosotros, como hemos dicho, el hecho de la imagen en sí demuestra absolutamente de que eso se hizo con el consentimiento. La otra forma de que el delito se configure es, digamos, yo me firmo con mi pareja, mi pareja consciente, pero me encargo yo de viralizar. Y la viralización respecto a esta señorita T nunca existió. Es más, fue esta persona la que extrajo de la computadora de mi cliente los materiales de contenido íntimo de otra señorita y se encargó de viralizar. Y eso fue corroborado por los testigos. Después, cae por tierra lo que esta persona dice por el hecho de que hay audios y grabaciones en donde se ve y se nota que ella era la que tenía los videos y ella se pone de acuerdo con otro testigo para ir a sostener una versión en la fiscalía. Y eso se produjo en medio del juicio. Y otra cosa, ¿qué credibilidad puede tener esta persona siendo que ella misma reconoció haberse acostado con el hijo de mi cliente? Es decir, durante un mes se pasó manteniendo relaciones sexuales con el hijo de mi cliente y hoy ella funge de víctima. Además de eso, ayer un testigo citó que ella también tuvo relaciones en aquella época con instructores ecuatorianos del cuerpo de bomberos y dieron también una lista de hombres con los que ella tuvo relaciones dentro del cuerpo de bomberos. Es decir, la declaración de esta persona cae por tierra se nota que es totalmente inverosímil se nota que está mintiendo en los propios audios, en las propias pruebas que la fiscalía ofreció se nota que esta persona está mintiendo. En la acusación dice que Valdez supuestamente le hizo mantener relaciones sexuales en trío con una señora cuyo nombre voy a obviar, pero te digo la inicial M. Sin embargo, la señora M se fue a declarar en el juicio y desmintió totalmente esta versión. Es decir, los propios testigos que ofreció la fiscalía se encargaron de desmentirle a la supuesta víctima. Doctoria, hablaste que en un momento ella fue la que viralizó videos de otras mujeres. ¿A efectos de qué sería esto? A efectos de venganza. ¿Por qué? Porque ella estaba despechada. Porque ella, cuando se vio a la computadora del Capitán Valdez vio efectivamente contenido íntimo de otras mujeres. Y ahí es donde esta chica se pone celosa y empieza toda esta cuestión. Y es más, te cuento que un testigo dijo esta persona fue la que estaba pasando los videos y yo tengo acá los mensajes, dice. Entonces nosotros le pedimos al tribunal que como prueba de mejor proveerse le exhiba al tribunal el contenido del celular porque el testigo refería que seguía teniendo los mensajes. Y efectivamente le muestra al tribunal los mensajes y ahí cae totalmente por tierra lo que esta persona está sosteniendo. Realmente el trabajo de la Fiscalía es vergonzoso en esta causa. Da lástima, da pena ver cómo se le ha perseguido de manera injusta a una persona inocente. Da pena cómo se le ha exhibido violando los derechos procesales de la Constitución desde el principio cuando se allanó su casa esposada ante los medios de prensa. Doctor, y en este caso, ¿cuántos testigos usted presentó en el juicio? Nosotros la verdad es que nos presentamos más de 45 testigos pero el tribunal nos pidió que depuremos la lista porque decía que iba a ser muy repetitivo. Y bueno, en ese contexto declararon más o menos 15 personas. Y ninguna corroboró la versión de la supuesta víctima. Al contrario, fueron a desmentirla. Fueron a decir que ella era la que tenía los videos. Fueron a decir que ella fuera que viralizó. Fueron a decir que ella prácticamente se acostó con medio cuerpo de bomberos. Entonces, ¿qué creibilidad puede tener una mujer que asume ese tipo de comportamiento? Doctor, o sea que en el juicio ya se quedó probado que fue esta supuesta víctima la que en realidad filtró los contenidos multimedia. Sí, sí. Tal cual. Así es. Y hay testigos y hay mensajes. Hay mensajes y hay audios. Que ya todos fueron presentados ante el tribunal. Sí, sí. Porque se ha peritado el celular de esta persona y dentro de su propio celular se encuentra este contenido. Y se encuentran conversaciones con otros testigos en donde le dicen, anda a mantener esta versión. Anda a decir esto. No vayas a decir lo otro. O sea, por todo esto, doctor, entonces, evidentemente tu defendido tiene que ser absuelto, ¿verdad? Por supuesto. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que la fiscalía utiliza su página de Facebook del Ministerio Público para ahora que estamos a dos... Ahora va a menos de un día. Pero cuando estamos a dos días de que se dicte sentencia, ellos empiezan a ejercer presión a través de su medio de prensa. ¿Y para qué? Si ellos tienen la verdad y si tienen las pruebas, ¿para qué hacen ese tipo de cosas? Realmente es una vergüenza el trabajo de la fiscalía. Y es más, deberíamos preguntarnos nosotros, los abogados, la gente que... Ustedes que cubren la parte de tribunales, ¿por qué ahora, cuando se hizo la terna, no se le eligió, por ejemplo, a un fiscal o a un fiscal adjunto? Es decir, la fiscalía hoy en día ha perdido toda autoridad, toda credibilidad. ¿Y por qué? Porque justamente se prestan para hacer ese tipo de cosas. Y este es el castigo que hoy le da la clase política y la sociedad a la fiscalía. El día de hoy va a ser resignado una fiscala general que nada tiene que ver con la institución. ¿Por qué? Porque la institución está totalmente desacreditada. Nadie cree en la fiscalía. Es decir, la fiscalía se convierte en verdura de la propia sociedad que jura proteger, que jura representar. Porque realmente acá, si hay una persona que tiene que ser protegida por la sociedad, es el capitán Rubén Valdés, que es una persona que en su vida, arriesgando su vida, salvó a miles de paraguayos. Sin embargo, por el hecho de ser hombre, se lo pone hoy en el banquillo de los acusados y se quiere utilizar este caso para instalar ideas de violencia, de género y todos estos derechos homosexuales que tan mal han hecho a un país como la Argentina. Ese es el riesgo que hay detrás de este caso. Doctor, ¿y crees que es necesario que cuando culmine el juicio se remitan los antecedentes de esta mujer que había accedido a la computadora de tu defendido? Sí. Tanto de él, tenemos el nombre de la otra persona y de otro muchacho, vamos a pedir que se remita por falso testimonio. Y vamos a pedir que se le impongan las cosas al Ministerio Público por el actuar negligente e irresponsable que ha tenido en esta causa. Entonces, mañana ya tenemos resolución más o menos, ¿considerás, doctor? Sí, yo estimo que sí, porque no hay mucho material probatorio del cual explayarse con los alegatos. Yo creo que tendríamos a reventar dos horas de juicio y dos horas de alegato y se estaría dictando defensa para el mediodía. Es lo que yo estimo. Bueno, vamos a estar pendientes también del caso, doctor. Te agradecemos muchísimo el tiempo y también los datos. Muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Te informó PBS Radio TV Digital. Así hablábamos con el abogado Alfredo Delgado, el exdefensor de Rubén Valdés, quien hoy está sentado en la silla de los acusados, o sea, sentado en la silla de los juzgados, juzgados, por este caso de presuntas extorsiones, y el abogado fue muy fuerte criticando a la fiscalía por el trabajo que hizo, inclusive criticó que la fiscalía utilice la página de Twitter, de Facebook, para poder recordar a la ciudadanía sobre el caso. Dice, para meter presión y que la ciudadanía también ejerza presión sobre el tribunal, más o menos es lo que decía ahora, que la fiscalía inclusive ya perdió toda credibilidad y que no presentó ningún dato concreto en el caso, elementos que prueben el hecho, ¿verdad?